Muy bien, lo anunciado, nos encontramos con el psicóloga y psicoterapeuta Caterin Pacheco para hablar sobre un tema preocupante en realidad, y que registra una tasa bastante alta en nuestro país sobre todo. Estamos hablando de la violencia en menores de edad, a propósito de lo que ocurrió con esta niña de 11 años que ha sido cruelmente atacada y también agredida sexualmente en la región Ucayali. Hay una situación que se presenta en la que de repente podemos actuar todos, como adultos y como sociedad en general, que es el tema de la prevención, de identificar situaciones que nos puedan dar algunas señales de que posiblemente se pueda producir una situación, un cuadro de violencia en menores de edad. ¿Qué debemos tomar en cuenta para identificar precisamente estas señales? Cambios, cambios en actitudes, conductas que de pronto antes no eran usuales en el niño, ¿no? Por ahí los problemas de conducta pueden ser un signo, una señal de que algo no está ocurriendo. No solamente la violencia se da en el entorno familiar, también escolar, o entre otros entornos. Entonces siempre hay que estar atentos a qué cambios podemos visualizar en nuestros niños, o de pronto si hay actitudes, conductas hostiles, agresivas, hay que comenzar a prestar atención de dónde probablemente están haciendo esto. Por lo general, los problemas de conducta son medios por los cuales los niños manifiestan un sentir, algo que no está bien. Ahora, deberíamos tener en cuenta que hay tipos de violencia, ¿no? Así es. ¿Qué tipo de violencia hay, existen y en qué escenarios exactamente? Nos ha mencionado usted que el círculo familiar es uno de ellos, pero hay otros más. Sí, claro, a nivel social, escolar, ¿no? Bueno, hay muchos medios en los que los niños pueden no solamente ser agentes vulnerables, bueno, en realidad por edad y por el proceso de desarrollo en el que se encuentran los niños y adolescentes poseen la vulnerabilidad, ¿no? Y es importante que en todos los aspectos, todas las personas que somos parte de su formación, o en general la sociedad, porque pueden haber niños en el parque que de pronto están con una cuidadora, pero somos expectantes de lo que podría estar ocurriendo. Y hay que estar atentos y también comprometernos para poder apoyar en caso este niño requiera de, ¿no? Los tipos de violencia que le mencionaba no solamente tienen que ver con violencia sexual, por ejemplo. Claro, lo que me mencionas son los contextos en los que se podría dar, pero en realidad, pues, los tipos son variados de acuerdo a la afectación directa que se vaya a tener al niño, ya sea psicológica, sexual, la trata de personas, es un tipo de violencia, ¿no? Entre otras. Si es que un niño o una niña, adolescente, incluso porque son menores de edad, se nos acercan y tratan de, de alguna manera, de revelar que han sufrido, han sido víctimas de algún tipo de abuso, de algún tipo de violencia, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Porque a veces hay casos en los que, por ejemplo, se dan situaciones de reacciones sexuales en el propio entorno familiar, los niños o niñas se lo dicen a algún pariente cercano, de repente a la mamá, a la tía, y resulta que hay una especie de como que no creer totalmente la versión de los pequeños. ¿Cómo deberíamos actuar? Siempre es importante la predisposición a escucharlos. Si de pronto, pues, hay esta duda, podría ser, ¿no? Hay medios en los que de pronto el niño podría, no sé, generar cierta confusión, pero hay un signo, hay algo que está inquietando al niño que le está llevando a manifestarse de esta manera. Entonces, es importante que los padres, o ya sea en el colegio, o en los lugares donde el niño ejerza cierta actividad, estemos atentos a cualquier tipo de expresión, signo, para comenzar a visualizar si esto es algo más profundo y en lo que hay que intervenir de manera ya más grande, con todos los recursos necesarios, y siempre tener en cuenta, pues, que los niños muchas veces no tienen este medio directo de expresión, por lo que la familia, el colegio y otros medios de aprendizaje que pueda tener el niño refuercen que es importante que él exprese lo que pueda sentir, lo que pueda pensar, y promover la comunicación, porque muchas veces a los pequeñitos se los ve como adultos de tamaño pequeño, ¿no? Y no debe ser así, son niños que están en un proceso de desarrollo y aprendizaje, sus ideas, sus pensamientos son válidos, y que nosotros podamos atenderlos y guiarlos es importante, ¿no? Sobre todo a expresar y manifestar qué es lo que le agrada y qué no, qué es lo que de pronto es parte de sus derechos, él puede recibir y qué no. Sin duda. Otro escenario en el que se configuran a veces situaciones de violencia es en los colegios, ¿cierto? Hablamos del bullying específicamente, se han dado casos lamentables respecto a este tipo de situaciones de violencia, ¿y cómo se debería actuar en ese momento? ¿Los colegios están preparados para asumir este tipo de responsabilidad en el sentido de acoger algún tipo de denuncia y de actuar frente a los posibles o posibles agresores en este caso? Bueno, cuando ocurre el bullying, si bien es el entorno, el colegio donde se está presentando esta violencia, es un trabajo que se debe realizar en equipo. Los padres de familia, tanto de la persona que está generando la agresión como parte también del afectado. Y en el colegio promover que hayan valores, que se respeten, pero no solamente como un curso, ¿no? sino que hayan actividades constantes que permitan la práctica, la motivación, de pronto actividades que lleven a los niños a hacerse responsables incluso de algunas actividades donde protejan a sus compañeros, hayan simulaciones, entre otros, ¿no? Es importante eso. Y tener también en cuenta lo que has señalado, ¿no? Validar esta, digamos, la situación, la expresión que puede tener un menudo frente a una situación de violencia. Así es. Es importantísimo porque es el único medio que nosotros vamos a tener para poder saber si está ocurriendo o no tal violencia. Ahora, ¿hay estudios referidos a, digamos, escenarios de violencia, si hablamos de violencia sexual, por ejemplo, que están más, o sea, inciden más en el entorno familiar propiamente? ¿Qué se sabe sobre eso, etcétera? Sí, la violencia física, psicológica, sexual, respecto a la violencia sexual, al menos muchas personas, yo tengo ya consultantes adultos, que por poner un ejemplo, ¿no? Callan. No solamente porque de pronto hay cierto temor de expresar y que no se les crea, sino también porque sus propios progenitores les piden que guarden esa información que ya pasó, que nos alejamos, nos distanciamos de esa persona. Sin embargo, hay una afección emocional significativa en la persona, en cuanto a sensaciones, en cuanto a ideas, no solamente respecto al temor que puede generar a ciertas personas, sino respecto a sí misma. Hay las personas que son importantes para mí, que son sus padres, que son los que supuestamente deberían protegerlos, cuidarlos, no están siendo un agente seguro para que desarrolle una autoestima saludable. Hay que ver ahí precisamente de la percepción de los roles, como usted señala, frente a las personas que deberían proteger a los menores, en todo caso. Así es. Y el comportamiento, las respuestas que le dan frente a una denuncia, la expresión de algún tipo de violencia. Qué importante es que todos los medios donde los niños se desarrollan puedan tener como objetivo su bienestar, porque si de pronto el lugar donde se desarrolla el niño está siendo el que lo está afectando, la maestra puede ser la persona segura para que el niño pueda expresar. O de pronto alguna profesora en particular de talleres, ETC, o en el parque, algún amiguito, no lo sé, siempre hay que estar atentos. ¿Se ha normalizado, considero usted, el tema de la violencia hacia los menores? Se lo digo, por ejemplo, en la violencia física. Hay una generación, y me incluyo en esa, en la que muchas veces se comenta esto. Antes, cuando yo era chiquito y si no sabía una tarea, me agarraban con la correa. O en el colegio mismo, la profesora o el profesor nos jalaba las orejas, nos tiraba el reglazo en la mano. Y hemos crecido de alguna manera con esa idea. La letra con sangre entra, que era una frase muy conocida hace ya bastantes años. ¿Se ha normalizado esto todavía? Sí, sí, sí. Anteriormente, pues un medio de poder educar era la violencia física, ¿no? Y no solamente la física, la psicológica, adjetivos, calificativos, que de pronto invalidaban las capacidades o de pronto... Competencias, ¿no? ...sus ideas eran restringidas. Es una manera también hostil de agredir al niño, ¿no? Yo he escuchado varias veces a personas conversando a mi alrededor, pero dale un palmazo, ¿no? Estoy segura que con eso ya tu niño va a dejar de hacer lo que no quieres que haga. Pero en realidad no nos damos cuenta que, claro, ahorita eso puede ser un refuerzo que detenga esta conducta, pero ¿qué estamos generando a mediano o largo plazo? O la repetición de patrones en el futuro. Exacto. Hay muchas consecuencias. Hay muchas consecuencias emocionales, hay muchas consecuencias que pueden llevar a esta persona no solamente de pronto a afectarse en sus vínculos, sino también a que esto se convierta en una cadena, ¿no? Y es así como estamos generando una sociedad insalubre. Qué importante es que podamos educarnos. Claro, antes de pronto no había mayor información respecto a cómo educar de una manera más saludable, más respetuosa, amable y firme a la vez, porque no se trata de... Hay esta confusión. Educación respetuosa a permisividad. Y no es así. Los niños necesitan límites, porque el no poner límites y dejar que hagan lo que quieran también es un tipo de violencia, es un tipo de agresión a ellos. Es un tema de realidad y un trabajo que se tiene que hacer progresivamente en el tiempo, ¿no? Pero hay que empezarlo de alguna u otra manera. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy mal. Gracias. Hemos conversado con Katherine Pacheco, psicóloga y psicoterapeuta. Son las 8.54 de la mañana. Es momento de revisar nuestra agenda cultural.